Música 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 Este siguiente amanezco malo Y yo pido que salga por favor Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Será que yo estoy viejito Y no puedo tomar tanto Música 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 Ay, ay, ay Ay, ay, que goyao Ay, 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 que goyao Música Ay, 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 que goyao Ay, 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 que goyao Música 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 Ya tenemos ahí Balsador, así por supuesto Vamos a ver señorita Otra señorita más en la pista Otra parejita más A poner bien visto esta noche Juntas señoritas quinceañeras Por supuesto Hace el arritmo Disfruta este tremendo pescador Esta noche Alexilo Gracias a los padrinos De música por ahí Estamos, vamos a ver esta noche Y un poco más y dice Música 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 Con palabras sencillas Hoy quiero decir Que me gusta de pieza Música Música Es más claro que el agua Que te necesito Me gusta Poderla completar Es que tu belleza es Con palabras La natura en el recuerdo Era contigo Y será la elección correcta De elegirte A estar siempre contigo Música Música Te gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Música Música Me gusta todo de ti Eres lindo Por dentro y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta Dígaselo 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 Cuando le cruzan Dígaselo Y ya Dígaselo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Esta forma tan dulce de rave Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda, por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y siendo dalgona, cuando me gustas